A dos años y seis meses del asesinato de 34 internos del anexo buscando el camino a mi recuperación, trascendió que se hubiera resuelto la sentencia condenatoria para Jesús Emanuel, alias el Jordan, luego de la etapa final de la audiencia intermedia que se reanudó ayer lunes de manera privada. El personal del área de comunicación social del Poder Judicial se negó a proporcionar información oficial. Con la reforma a la Ley General para el Control del Tabaco estará prohibido fumar en conciertos y será limitado en espacios donde tendrán que ser abiertos, pero sin acceso a comida ni bebida. Miguel Ángel Toscano, presidente y fundador de la Asociación Civil Reflexiona con responsabilidad, avaló estas modificaciones de ley y advirtió que falta el tema de impuestos al sector tabacalero. El primer fin de semana de la Feria Estatal de León reportó un ingreso de 450.000 personas y conciertos llenos. David Novoa Toscano, presidente del Patronato, señaló que tanto en conciertos gratuitos como en el palenque se registraron cupos completos.